Señor, tengo la voluntad, imposible de cumplir, de dar entera y particular cuenta de todo. No por eso dejaré de contar alguna parte de los muchos problemas que hemos padecido y todavía padecemos, como de la alegría que sentimos cada vez que nuestro Señor nos ayuda a superarlos. Suplico, no mire la mala orden del escribir, que como hace tanto que no lo hago, estando en esta tierra he perdido el estilo. Llegamos al Carcarañá, un río que entra en el Paraná y que los indios dicen que viene de la sierra, donde hallamos que el Señor Capitán General había hecho su asiento y una fortaleza. El Capitán acordó la pacificación de la tierra. Vinieron todos los indios de la comarca, que son de diversas naciones y lenguas, entre los cuales vinieron unos que se hacen llamar querandíes. Se mantienen de la caza y beben la sangre de los animales, ya que la tierra es muy falta de agua. Esta gente nos habló mucho del Rey Blanco y de la Sierra del Plata. Estos señorean gran parte de esta tierra y confinan con los que habitan en la sierra. Traen mucho metal de oro y plata en muchas planchas, orejeras y en hachas, con que cortan la montaña para sembrar. La tierra es muy sana y muy llana, sin arboledas. Hay en ella mucha caza, como venados, lobos, raposos, avestruces y tigres. Hay muchas ovejas salvajes. Estos querandíes son tan ligeros que alcanzan un venado por pies. Pelean con arcos y flechas y con unas pelotas de piedras redondas y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que la guía. Nos contaron también de otros indios que de rodilla para abajo tienen los pies de avestruz. En la comarca de la fortaleza hay otras naciones, Carcaráis, Chanaés, Peguás y Chanaés. En 1535, una flota española zarpó del puerto de Sanlúcar de Barrameda, rumbo al mítico Río de la Plata, bajo el mando de su primer adelantado, Don Pedro de Mendoza. En una de aquellas naves viajaba un soldado alemán, un rico Schmiel. La historia secreta de la conquista y la de la primera fundación de Buenos Aires y la Asunción del Paraguay, primer cronista del Río de la Plata y la de todos los hechos de su singular existencia, los infortunios de Buenos Aires, las exuberantes noches en Asunción, las maravillas del Renacimiento y las temibles condiciones de vida a bordo de aquellos barcos. Asunción era la capital política y administrativa de la gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Durante la época colonial, fue un centro de descanso y de abastecimiento para los que llegaban desde Europa, atraídos por el oro y la plata del Alto Perú. En esa ciudad, la convivencia entre los conquistadores españoles y las mujeres guaraníes provocó la aparición de los mestizos o mancebos hijos de la tierra. El mancebo es un menor de 25 años que no tiene autorización para manejar armas de fuego y que no tiene derechos políticos. Estos hombres eran hijos de madres indígenas y de padres españoles, que a veces los reconocían y a veces no. Los mancebos protagonizaron varias rebeliones contra el gobierno de Asunción y la iglesia. Reclamaban a los conquistadores derechos políticos que el imperio español les negaba. Participación en el cabildo y propiedad sobre la tierra. Pero sus reclamos nunca fueron escuchados. Llamados como mancebos desordenados, es decir, que eran muchachos revoltosos. La fundación de otra ciudad era una gran oportunidad. Por eso, en 1573, los mancebos se anotaron en una expedición que fundaría una ciudad sobre el río Paraná. Se embarcaron en la aventura bajo el mando del capitán Juan de Garay, con la esperanza de conseguir, en la nueva ciudad, lo que en Asunción les estaba vedado. Salir de una ciudad en donde uno era considerado un paria y embarcarse en una aventura para obtener la calidad de vecino, era seguramente un intento de movilidad social ascendente. En el barco vienen los mancebos. Garay, nueve españoles y setenta mancebos, desembarcaron a la altura del actual Callastá, en el río San Javier. Luego de explorar el territorio y de constatar la abundancia de agua, pastos para el ganado y leña, Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573. En la ceremonia de la fundación, Garay repartió las tierras entre sus hombres y les otorgó la condición de vecinos, incluso a los mancebos. Luego nombró a las autoridades que integrarían el primer cabildo. En ambos casos, las mejores tierras y los cargos más importantes fueron para los españoles. Los mancebos recibieron mal esta preferencia. Sentían que era injusto ese pago por tantos sacrificios. Se repartía dentro de la ciudad los solares para que construyeran sus casas los vecinos y ya fuera de la traza de la ciudad, chacras, donde se cultivaba cereales para el abastecimiento local. Y más lejos de esas chacras, tierras para estancia, es decir, para la cría de ganado. Y si bien tenían algún tipo de participación en el gobierno local, eran minoritarios y no ocupaban los cargos más importantes. Salió de la Asunción la carabela, con otro bergantín acompañada. Y zan antenas, dan al viento vela. La nave por el sur es gobernada. Con el viento y corriente tanto vuela, que en breve a San Gabriel fuera llegada. A dos se declara para Castilla, con Cáceres, obispo y su cuadrilla. Garay el río arriba se ha tornado, y puebla a Santa Fe, ciudad famosa. La gente que está en torno ha conquistado, que es de ánimo constante y belicosa. Los argentinos mozos han probado, allí su fuerza brava y rigurosa, poblando con soberbia y fuerte mano, la propia tierra y sitio del pagano. Garay quitó la cruz de aquel asiento. Do quedó por cabrera levantada, que sabe que es su intento y fundamento, dejar la posesión allí tomada. Con esto, él y su gente con contento, se vuelven a su asiento y su morada, que es dicho Santa Fe, tierra muy llana, y a Tucumán y Córdoba cercana. Mientras Santa Fe crecía, y se transformaba en un cruce fundamental de rutas comerciales entre Asunción y el Alto Perú, los mancebos cuidaban sus chacras, criaban ganados y defendían la ciudad de los ataques indígenas. Pero en poco tiempo, el tranquilo pueblo sería lugar de disputas y conflictos. En 1577, el mestizo Diego Ortiz de Zárate y Mendieta hereda el título de adelantado. Llega a Santa Fe, donde instala la capital de la gobernación del Paraguay, y encuentran los mancebos, grandes aliados. Pero al poco tiempo, los españoles lo derrocan y lo expulsan de la ciudad. El desplazamiento de Mendieta, sumado al viejo malestar por el reparto de la tierra, desata el odio de los mancebos y los decide a tomar el poder. Para llevar adelante el plan, buscaron el apoyo político de un enemigo de Garay, el gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu. Le ofrecen su lealtad y su apoyo para poner la ciudad bajo su mando, pero le exigen. Que no sea el pago y galardón que Joan de Garay nos ha dado, que es dar lo mejor a los que vinieron a manera de decir ayer, y los que venimos a poblar la tierra, estamos en la mira como balajos pobres y abatidos. Abreu desea despoblar Santa Fe y extender la jurisdicción del Tucumán hasta el río Paraná. Siente que esta es la oportunidad. La Junta congregó a 34 personas, pero siete hombres fueron los líderes. Es noche cerrada desde hace horas. Los mancebos salen a la calle. Entre golpes e insultos, toman prisioneros a los españoles. Un grito victorioso atraviesa la noche. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Viva el rey. Que viva el rey. Las campanas anuncian el fin de la ceremonia religiosa y el inicio de un día sangriento. Se aproximan a la casa de Lázaro de Beniano, quien los recibe sin sospechar. Al grito de traidor, le dan puñaladas hasta caer muerto. Diego de Leiva es sorprendido por la espalda. Domingo Romero y Pedro Gallego son asesinados en la Plaza Mayor. Diego Ruiz es llevado al rollo de la justicia. Es degollado. Corre en el poblado un escalofrío de muerte. Se respira un aire de tragedia entre el llorar de huérfanos y el desconsolado gemir de las viudas. El primer día de junio de 1580 los siete jefes de la rebelión han muerto. Los rebeldes buscaban una mejor posición social y pagaron con su vida el anhelo de valer más. En cambio, los contrarrebeldes recibieron tierras y ganado convirtiéndose en los beneméritos. Un grupo que controlaría el cabildo durante tres décadas. La etimología de la palabra gaucho está muy discutida. Hay nada menos que unas 30 postulaciones y no se ha definido bien hasta dónde viene la raíz de gaucho. Algunos creen, y yo creo que es la más firme de todas, que viene una metátesis. Se llama así cuando vos alterás el orden de las letras en una palabra. Dicen que el gaucho viene de guacho. El guacho genera gaucho porque es una persona que no tiene origen definido, que no se sabe quién son los padres. Esta especie de anonimato de origen sería una explicación. Ahora, es interesante los testimonios de los españoles. El gaucho era el vago, el que andaba por la pampa sin ningún tipo de atadura. De esta manera, hago un poquito el encuadre de lo que voy a decir ahora, que es las distintas formas en que se nominó el gaucho. Algunas cosas muy curiosas, ¿no? La primera denominación para este tipo humano que habitaba parte de la pampa era de mozo perdido. Ya Hernandarias lo menciona así en el siglo XVII, de origen del gaucho. Eran hijos de españoles que se van de la ciudad y por lo tanto son forajidos porque salen del ejido de la ciudad forajidos y no porque sean malandras sino porque no viven más en la civilidad sino en el campo. Bueno, estos son los mozos perdidos, ¿por qué? Perdidos porque no andan con rumbo y en segundo lugar la palabra perdido también aludía al hecho de que moralmente no eran serios, ¿no? Este tipo nace en Santa Fe según Hernandarias nos da testimonio. El gaucho gaucho surgió após la introducción del gado en la región de Pampa. Los que se van de la ciudad fueron llamados, en principio, de changueadores. El rebanho fez con que existisse una alimentación farta y de fácil localización ya que en aquel tiempo el cultivo de agricultura era precario. Por eso la necesidad de la sobreviviencia a través del gado. La origen del gaucho está ligada al país de Argentina especificamente a provincia de Santa Fe donde la primera referencia del gaucho primitivo fue la denomación mozos perdidos. Los changueadores vivían de changas. Los españoles vacuaban por conta de los portugueses saqueando el couro y el sebo en el cual trocaban con los portugueses por mercadorias de su interés. Los changadores surgieron en la banda oriental actual Uruguay. El termo gaucho surgió después. El surgió más adelante por volta de 1780. El demarcador portugués José Saldanha usa esta palabra para denominar en el caso de los changadores como gauchos de campo.